Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Con este grupo de niños vinimos a hacer una recorrida por Montevideo, fuimos al mirador de la Intendencia de Montevideo, lo recorrimos, vimos los distintos puntos altos de Montevideo. Y ahora vinimos a hacer la recorrida por la parte de la Ciudad Vieja, vivimos en la Plaza Matriz, la Iglesia, el Cabildo, pasamos por la parte de la Ciudad de la Iglesia y ahora estamos en la Plaza de la Iglesia. Tenemos inscritos unos 150 que rondan el promedio entre 140, 130 y nada, con las salidas correspondientes, colonia, vacaciones, talleres en la escuela, las actividades que vienen surgiendo. Dividimos más o menos por edades y por clases. Entonces, bueno, ahora hay un grupo que está en la colonia, fueron los niños que están en sexto, que en realidad en el 2019 estaban en sexto, y los que estaban en quinto. Después, la semana que viene, que hay otra tanda de colonia, van a ir los niños que estaban en tres segundos y los más pequeñitos, en realidad primero, segundo y alguno de tercero. Y la otra actividad que también es de campamento, van a ir los que estaban en cuarto y quinto. Las salidas se van haciendo, y los más pequeños, que capaz que no llegan a ir a colonia o que no llegan a ir al campamento, son los que tratamos de que vayan a estas salidas por el día, ¿verdad? Estoy en la escuela 157 y pasé para quinto este año. Hacemos paseos, hacemos salidas didácticas, hacemos campamentos, hacer las salidas didácticas porque podés conocer más cosas y hacer muchas cosas más. Me pareció muy lindo por la vista que hay, es muy linda la vista, y está muy bonito todo. Me gusta ver un cativo y los paseos y los campamentos. Está bueno porque hay muy buena vista. ¡Verdad un cativo y te ven! ¡Verdad un cativo y te ven!